Desde Curia para el Momo, en el 2024, los aficionados tienen un sueño, cada cuatro años se juega en la Ebro, la Eurocopa. Es el camino de un pueblo, unido, animado, como una tropa. Ah, la gana del equipo que termina en la torre, su pereña será su capitán. Morada estará siempre fuera del juego, pero la min será la estrella del duelo. Merino rematará el balón que viene del cielo, Rodri y Fabián serán los que dominen el medio. Es el camino de un pueblo, unido, animado, como una tropa. Ah, la gana del equipo que termina en la torre, su pereña será su capitán. Con los caminos, mi corre, corre metros y metros. Los laterales no le deben pasar, cosa que no pasa con Carvajal. Cucu, Cucurella con los pelos en pleno viento, una isla en Armand y Laporte desde atrás nos van a machacar. Es el camino de un pueblo, unido, animado, como una tropa. Es el camino de un pueblo, unido, animado, como una tropa. La gana del equipo que termina en la torre, su pereña será su capitán.